Este pasado sábado 10 de junio se celebró en el pabellón cubierto de Marchena un torneo interescolar para los niños de los diferentes centros escolares. Un acto que demuestra una vez más que el balonmano Martia quiere dar a conocer a los más pequeños este deporte. El torneo se disputó entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde y en él pudieron disfrutar de una jornada de convivencia alrededor del deporte, en concreto del balonmano. Hasta allí se trasladaron niños y niñas de los distintos colegios de Marchena, donde pudieron jugar y por supuesto disfrutar de esta jornada. Una gran fiesta del balonmano en la que hubo regalos y sorpresas para todos.